Vamos a hablar ahora de la selección argentina y del nuevo convocado por Sabela. Le llegó el turno a Mauro Icardi, que esto también favorece Patricia para que el seleccionado italiano no pueda hacer uso de esa posibilidad que tenía de nacionalizarlo y posteriormente convocarlo a su selección, por eso Alejandro Sabela evaluando la chance de que Icardi sea convocado por la lesión de Messi, que era la única alternativa porque ya había brindado, recordamos días atrás, la lista definitiva para los últimos dos compromisos de la selección por estas eliminatorias. Recordamos que Argentina ya logró la clasificación en Asunción del Paraguay para el próximo Mundial Brasil 2014. Bueno, ¿tendrá una historia parecida Mauro Icardi a la de Lionel Messi? ¿Por qué lo digo? Tiene 20 años, hizo todas las inferiores en el Barcelona de España. Lo único distinto respecto de Messi es que Messi continúa en carrera e Icardi eligió el fútbol italiano, Sampdoria goleador y ahora la chance del Inter. Entró en solo tres partidos desde el banco de suplentes, sumó 132 minutos y convirtió dos goles, con lo cual entró con muy buen pie allí en el calcho, en la Sampdoria goleador, en el Inter, que es un verdadero grande del fútbol mundial, marca dos goles en muy pocos minutos jugados. Mauro Icardi, promesa de fútbol, promesa de gol, promesa de sociedad con los tan buenos delanteros que tiene la selección argentina, seguramente tenido en cuenta de aquí en adelante y en una de esas con posibilidades serias, ¿por qué no? De ilusionarse con tener un lugar en la lista para jugar el Mundial de Brasil.